El 30 de octubre, 792.507 metros cuadrados. ¿Cuál ha sido el camellón o el jardín que han visto en peores condiciones o que les ha costado más limpiar? Yo creo que todos. Todos de diferente forma, pero todos tienen su complejidad porque se dejaron de atender mucho tiempo. O sea, tenemos puntos de la ciudad donde en los tres últimos años no se llegó, no se atendió. Entonces sí, sí tenemos lugares bastante... ¿Qué puntos? ¿Qué puntos eran? No te los traigo. ¿Algunos que pudiera mencionar? Sobre todo el sur, sobre todo el sur de la ciudad es una de las áreas que realmente no se ha intervenido en mucho tiempo. Lo que teníamos programado para... Pregunta de que son de pulgue. ...se 75 días ya llevamos un 56% de avance. Entonces, vamos bien. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? No, pero no se ha terminado. No, pero ahora sí que no lo programamos por camillones, porque hay camillones de diferentes que me traje. Todos son diferentes. Sí, pues... No, 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 no. No, 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 no. Gracias.